Hola a todos, casi a todas las personas del mundo les gustaría tener un gato o un perro en casa. Es parte de nuestra naturaleza, nos gusta cuidar de los animales, educarlos y sentir su amor. Pero algunas personas encuentran demasiado trivial la idea de tener un gato británico o un pomeranian en casa y prefieren una opción más peligrosa, domesticar animales salvajes. Muchos de ellos parecen increíblemente dulces y completamente inofensivos cuando son crías. ¿Pero qué pasa cuando sean adultos? Eso es lo que te mostraremos en el video de hoy. Pero primero recuerda suscribirte si no lo has hecho. ¡Ya! ¡Adelante! La llama ¿Qué suelen dárselos recién casados para celebrar la ceremonia? Bueno, tal vez regalos caros como joyas, gadgets y viajes inolvidables. Pero Gary, del estado de Nueva York, decidió darle a su prometida Katrina una llama de verdad, con la que siempre había soñado. Esto sucedió en 1990 y desde entonces la pareja tiene una granja de estos animales. Ahora tienen más de 50 de ellas. Cientos de turistas de todo el país y del resto del mundo vienen aquí cada año para pasar el día junto a estas criaturas asombrosas. Para Gary y Katrina, vivir con las llamas se ha convertido en una especie de negocio. Pero para mucha gente son simplemente el sustituto perfecto de los gatos o los perros. Según datos oficiales, solo en los Estados Unidos, 30.000 personas tienen una llama como mascota. Alimentar a estos animales no es difícil y su comida no cuesta más que la de un perro ordinario. Pero la disponibilidad de espacio libre ciertamente puede ser un problema. A las llamas les gusta mucho caminar y meter la nariz en toda clase de lugares. El cocodrilo. Bueno, tener una llama como mascota es inusual, pero no muy extremo. ¿Pero qué te parece ser el dueño de un enorme depredador que en su hábitat natural puede partir en dos a un hombre adulto? Maritorn, de Florida, vive con una mascota así. Estamos hablando de Rambo, un caimán con el que come, duerme y pasea todos los días. La amistad entre la mujer y el reptil comenzó hace más de 10 años cuando Mary salvó al pequeño cocodrilo de la muerte segura. Desde entonces ha ganado varios kilos de peso y se ha convertido en un gran depredador. Pero a su dueña esto no le importa. En casa Rambo juega con los perros, abre la nevera para sacar la comida e incluso ver programas de televisión con su madre. Es más, incluso tienen un pequeño negocio juntos, cuyos ingresos destinan a la caridad. La pareja aparece en varios eventos y posa para fotos en vehículos como buques y motos. El castor. Esta encantadora criatura llamada Bucky perdió su familia y su casa cuando tenía solo cuatro días de vida. Afortunadamente el pequeño castor fue encontrado por personas de buen corazón de Manitoba, Canadá. Ellos adoptaron con alegría al animal perdido y desde entonces el castor ha sido considerado un miembro de pleno derecho de la familia. Sin embargo, a medida que se acercaba el invierno, surgió un serio problema. Bucky comenzó a tratar de construir una presa con todo lo que tenía cerca, zapatillas, toallas, ramitas y otros artículos. Verlo trabajar a la vez era divertido y un poco triste, pero vale la pena entender que la familia no podía dejar que el castor volviera a la naturaleza. De lo contrario, habría sido asesinado por otros castores, ya que Bucky era débil y poco adaptado a la vida salvaje. Así que tener definitivamente una familia humana es lo mejor que le pudo pasar después de tal tragedia. De lo contrario, habría sido asesinado por otros castores, ya que Bucky era débil y poco adaptado a la vida salvaje. Así que tener definitivamente una familia humana es lo mejor que le pudo pasar después de tal tragedia. El capibara Cuando Melanie, residente de Texas, Estados Unidos, conoció a Gary, fue amor a primera vista. Fue una reunión planeada. La mujer quería comprar el capibara a su antiguo propietario, ya que no podía cuidar del animal. Pero Melanie y su esposo Richard empezaron a amar a estos extraordinarios animales, mucho antes de eso. Todo comenzó cuando vieron por primera vez un capibara en un viaje a Venezuela. La pareja quedó tan fascinada por este animal que decidieron adoptar uno. En su opinión, esta mascota no es diferente de un gato o un perro. Esto es verdad, porque entre algunos pueblos de Sudamérica, la domesticación de los capibaras siempre ha sido una tradición. Ahora Gary pesa 50 kilos y lleva una vida de rey. Duerme en la misma cama de sus dueños. Se refresca en su piscina privada en los días especialmente calurosos. Y se comunica con los demás habitantes de la casa. Un caballo, conejos, tortugas, perros y un gato. Y también da conferencias sobre la vida salvaje para los niños, junto con su dueña. Al parecer, este despreocupado roedor simplemente no podría imaginarse una vida mejor. El murciélago. Todos hemos vivido momentos difíciles en los que nos sentimos tristes, molestos y completamente exhaustos. Pero algunas personas son menos afortunadas y para ellas esta condición se vuelve crónica. Esta es la historia de Sarah, una chica de Sydney, Australia. Sufría tanto por sus ataques de ansiedad y de pánico, que al final solo le quedó una opción. Ir al hospital. Se sentía un poco mejor en este lugar, pero la idea de pasar toda la vida en un hospital no le agradaba. Así que Sarah decidió buscar diferentes maneras de recuperarse. Así es como terminó en una organización local de voluntarios de la vida silvestre, sin tener idea de cómo iba a terminar su historia. Aquí Sarah conoció a Bansi, una murciélago inusual con la cual la chica inmediatamente formó una relación especial. La amistad entre esta criatura y una persona puede parecer extraña, pero las protagonistas de esta historia realmente tenían mucho en común. En primer lugar, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que le impedía llevar una vida ordinaria. Así que Bansi, la murciélago que perdió a su familia a una edad muy temprana, encontró una nueva madre. Y Sarah encontró una amiga que la entendió completamente. Pero este no es el final de la historia de amistad entre la chica y las criaturas inusuales. Sarah equipó el patio de la casa de sus padres y creó un centro de rehabilitación para murciélagos rescatados por voluntarios. Según Sarah, estos animales han hecho tanto por ella, que ahora siente que es su deber dedicar su vida a salvarlos. El hipopótamo En el lejano año 2000, unas devastadoras inundaciones golpearon al país africano de Mozambique. El resultado fueron cientos de personas muertas y muchas más desaparecidas. Pero la tragedia afectó no solo a las familias humanas. Muchos animales perdieron a sus familias para siempre. Jessica, una hipopótamo hembra, es una de ellos. Se quedó sin su madre cuando era solo una cría. La pequeña hipopótamo fue encontrada cerca de la orilla del río por Tony y Shirley Hoover. Y la situación era tan difícil que la pareja no podía dejar al animal recién nacido sin ayuda. La pareja se hizo cargo de la hipopótamo. La bautizaron Jessica y comenzaron a cuidarla como si fuera su propia hija. Hoy han pasado 20 años desde que Tony y Shirley encontraron al animal infeliz cerca de su casa. Los padres adoptivos ya no controlan a la mascota y le permiten nadar libremente en río abierto y llevar una vida independiente. Sin embargo, la hipopótamo sigue regresando a su familia humana todos los días, para dormir en el porche junto al perro o incluso para cenar rodeada de sus seres queridos. Pilosos ¿Sabía que los osos hormigueros y los osos perezosos pertenecen a la misma familia? Resulta que algunas personas también tienen estos animales como mascotas. A pesar de sus largas y espantosas garras con la adecuada educación, los osos hormigueros no son nada peligrosos. Son bastante amables con el hombre. Juegan y conviven con él. Miren a esta encantadora criatura llamada Antoinette. Parece que no podría hacerle daño a nadie. Mientras tanto, el oso perezoso tampoco necesita mucho. La mayoría de las veces solo duermen. El lagarto Conoce a MacGyver, un lagarto rojo argentino que vive en California. Y es una verdadera estrella de las redes sociales. Tiene más de 200.000 seguidores en Instagram. La razón es que MacGyver es un lagarto muy inusual, a pesar de su apariencia amenazadora, por decirlo suavemente. Le encanta abrazar a su dueña, dormir a sus pies y también interferir en el trabajo como muchas otras mascotas. A MacGyver también le encanta bañarse, ver la televisión y conocer gente nueva. Y siendo sinceros, parece el compañero perfecto para toda la vida. Los monos de esta especie son conocidos principalmente por su encantadora apariencia y sobre todo por su increíble forma de moverse. Mira lo rápido que saltan, como una especie de pelota elástica. Por cierto, el galago es el primate más común de África. Se parecen a los lemures en muchos aspectos, pero su relación no ha sido científicamente comprobada. Sin embargo, todo esto no importa. Solo quieres mirar y admirar a estas dulces criaturas y adoptar una. Este video no incita al comercio ilegal de animales y tampoco a tener fauna silvestre en casa. Contamos estas experiencias únicas de animales que fueron salvados y criados en hogares. Vida Animal te trae el impacto de la belleza de la naturaleza. Hasta pronto. ¡Gracias!